Everything's for it Fuerzo se gana y el gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Gbenz y me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me aputan Los estoy bloqueando que cambien de ruta Odio su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que fue puta Este funeral voy negro como Venom Comido, me alcanzo y adicto al veneno C4x4 soy todo terreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a cien, vine desde cero Dólares desde el extranjero Dicen que quieren ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pato Más marca, más trato Nuevo de mis contratos También los reparto En vez de ser sato No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami y me queda cabrón Me fui para España y me queda cabrón Me voy pa' Italia y me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico lo saqué campeón Ya van cinco años, qué fraco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse parte que me puse pa' el pelo diamante Vivir a zapa con reflexo Si me ven creer que soy argentino Si ven mi ropero pareco italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Si como me puse que todo el Vaticano Can we go back, can we go back This is the moment, tonight is the night Le di tres sesenta la vuelta al destino Subirlo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la santa como a gonda Espero que el cañen me responda Y lo mío espera en otra ronda Fuck that, mi chaleco Moncler es a probar de bala La liga soy dos y ya en Dallas Tamo bien, tamo trendy Comparte yo, compro un Bentley Si me tiran, no mo' bendy Llego al hotel y no le gusta el lujo Pero lo transformo mo' friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaeton Temporada de Diablo, comisum